La emergencia sanitaria que atravesamos por el COVID-19 no es la única que México ha enfrentado. Mire usted, en el año 1918 hubo una pandemia de influenza que fue nombrada como gripe española o muerte púrpura o peste roja. Era el nombre en el que se le conocía fiebre española porque empezó allá en España, pero llegó a partir de un tema de movilidad y eso que en aquella época no teníamos la movilidad de ahora, llegó de España también a América. Las principales medidas de prevención recomendadas por las autoridades de Puebla en aquella época, le estoy hablando de hace más de un siglo, de hace 102 años, eran, a ver si les suenan, no concurrir a lugares de reunión como cines, teatros, iglesias, abstenerse a excesos de toda clase como enfriamientos y desvelos, ingerir alimentos sanos evitando bebidas alcohólicas. Como ahora también sucede, la recomendación de la autoridad de la época decía, lavarse las manos cuidadosamente con jabón, frotarlas con algodón empapado en alcohol de 90 grados, hacer desinfección de nariz colocando en fosas nasales una pomada compuesta de vaselina, ácido bórico al 4% y timol al 1% y hacer desinfección bucal haciendo gárgaras con agua oxigenada o hidrato de cloral, sobre todo cambiar constantemente de ropa. ¿Qué historia, qué imágenes de algo que ya sucedía en este, en esta ciudad, en este país hace 102 años? 102 años cuando la gente también utilizaba el cubrebocas para protegerse. ¡Gracias!